Bueno, hay una información de último momento. Encontraron muerto al huevo Torezani, el exjugador de Boca. Leo. De hace instantes vivía una situación depresiva asfixiante en los últimos tiempos. Y el huevo Torezani ha sido encontrado sin vida, el exjugador de River y Boca y de Colón de Santa Fe. En donde se alojaba en los últimos tiempos, sumergido también en una crisis económica severa. Torezani decidió quitarse la vida en el predio de la Liga Santa Fecina. El cuerpo fue encontrado sin vida y se están en estos momentos averiguando no solamente las razones, sino también las formas con las cuales el huevo Julio César Torezani se ha quitado la vida, insistimos. Esta es una noticia de último momento que golpea profundamente al ambiente del fútbol, al mundo del fútbol. Un tipo muy querido que estaba pasando un momento de vida delicado.